Bueno gente, ya habéis visto, hemos traído el que yo creo que es el mejor final del juego pero no puedo negar que me da mucha curiosidad ver por lo menos un par de los demás así que vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un final en el que matamos a Kevin lo siento, requiescantin palo Kevin y vamos a hacer otro en el que matamos tanto a Kevin como a Virginia y nos vamos a ir de la isla y luego vamos a hacer otro más en el que no voy a matar a ninguno de los dos pero me voy a quedar en la isla vamos a ver lo que pasa, por lo menos por curiosidad más que nada parte mala que están Kevin y Virginia a tomar por culo tío voy a tener que ir a buscarlo, no sé si Kevin está viniendo para acá o que está ocurriendo pero voy a ir a buscarlo, a ver podría tener el carrito este radio oleo o algo de eso, no me jodas tío mira este, mira este, mira este imbécil mirad allá al fondo mira quien viene por el fondo es que de verdad este muchacho Kevin, 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 Kevin ven, Kevin, ven ven Kevin madre mía, ¿dónde te habías escondido amigo? toma, primero te voy a dar una cosa espérate no me voy yo sin darle el traje de cura a Kevin toma, para ti míralo está elegante y todo muy bien Kevin y ahora sígueme mira Kevin bien, ¿verdad? pues ala ahora vente detrás mía que hay que ir a buscar a Virginia joder, como hay que estar con los niños tío vámonos no he estrenado todavía la motosierra pero voy a hacer algo para lanzarme a la delta allá va como corta esto ala muy bien voy a hacer aquí una movida a ver que tal me sale vamos a plantar aquí un tronco así y otro así y ahora si yo me subo aquí y hago ahora sí ahora sí ay, si está aquí la Virgi ha venido para acá la cabrona a ver Virginia ¿dónde estás, amiga? ¡hombre! mira, ¿ves cómo me traía un regalo? se queda como bugueada a ver, que lo cojo espérate no lo veo ahora ala, para mí muy bien, Virginia muchas gracias, hombre pero te podías venir conmigo que quiero guardar allí Virginia no está muy lejos si es que no está muy lejos, Virgi vamos, vente, vente venite espérate y si le doy otra pieza de ropa por ejemplo el traje de cuero ¿le gusta? es que no le veo la cara ¿eh? sí, sí que le ha gustado sí sí que le ha gustado, parece espérate, Virginia que te voy a dar otro a ver y si te doy el de camuflaje se ríe bueno, parece que le ha gustado ¿qué más, Virginia? espérate y si te doy el chándal mira la que moderna la Virgi ala vente, Virginia sígueme, porfa Kevin ay, qué lástima, Kevin lo siento, de verdad esto me va a doler más a mí que a ti créeme créeme, Kevin lo siento, Kevin si está Virginia cuando lo matas le llora pero como no está oh descansa en paz, Kevin que la fuerza te acompañe y ahora nos vamos a hacer lo que falta bueno, lo que falta hay que ir al final del juego hay que matar a los monstruos y demás vamos a ver fuera fuera se murió ese tío el que se ha agachado ahí que no ha llegado a entrar que se convierte en el monstruo este que sale ahora después ese tío es el que sale al principio del juego que te mete con el revólver así ¡pah! es ese tío pero no sé qué presenta en el lore no sé quién es es que es lo mismo pero sin estar Kevin es prácticamente lo mismo se murió ala a cagarla hijo puta ahí se ha subido Virginia pero Kevin no no está entre nosotros ¿ves? la escena de Kevin no está obviamente ya no sé si va a mirar para atrás para ver si se ve el asiento vacío de Kevin sí no está obviamente claro ala créditos no los puedo quitar no cambia nada ni da logro ni nada vale y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo pero matando a Kevin y a Virginia y también nos vamos a ir a ver qué pasa lo único que pues hay que hacer todo hay que matar a todos los bosses y su puta madre pero bueno ¿qué cojones? ¿qué ha sido eso tío? ¡qué susto! ¡Hola Kevin! ¡ay Dios mío! ¡pobre Kevin! ¿tú qué? flipao adiós Kevin ¡ay Dios mío! Kevin mira que lo siento mira que lo siento Kevin lo siento vamos a buscar a la Virgi que se ha quedado en la quinta verga tío ¿dónde estás Virginia? aquí ¡ay Dios mío! qué lástima voy a cogerlo Virgi voy a cogerlo pero voy a tener que acabar con su vida sí sí baja baja Virginia baja lo siento lo siento mucho Virginia muerto imbécil no 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 ha entrado ninguno de los dos Claro, obviamente ¡Ahí va! ¡Le ha pegado una patada el puto bebé! ¡Le ha pegado una patada la granada! Ahora sí se ha muerto ¡Hala! ¡A cagarla, corre! ¡Majo! ¡Ah! ¡Y directamente los créditos! ¿No te crees que hay una escena En la que se vea el prota irse con el coche él solo? O algo así ¿Qué va? ¿Qué va? ¡Directamente los créditos, tío! ¡Bácatela! Y no da logro ni nada Que es lo que me sorprende No lo sé, no lo sé Ahora vamos a probar a hacer lo mismo Sin matar a nadie Pero a quedarnos en la isla Vamos a ver lo que pasa ¿Anda? Aquí hay un libro que creo que no había cogido nunca Este libro no lo había cogido Este libro no lo había cogido Que te habla del primer de Forest Creo que no lo había cogido Los finales esos que acabo de hacer Desde luego que no aportan mucho Hasta lo mejor es llevar a los dos vivos Si te vas a ir de la isla Llevarlos a los dos vivos Y aunque te vayas a quedar Yo creo que también ¡Aparta, aparta! ¡Aparta! ¡Aparta! ¡Muere, hombre! ¡Hala! ¡Se acabó! Pues aquí estamos otra vez ¡Otra vez a tragarnos el vídeo! ¡Venga, está bien! Vosotros no Vosotros os libráis ¿What? ¿Pero y ese salto? ¡Qué gratuito! ¿Se murió? ¡Hala! A tomar por culo Bueno El artefacto ¡Mira, Kevin! Sí, sí Esta vez me quedo, chavales ¡Iros! ¡Iros! ¡Iros sin mí! Esta vez me quedo Me quedo aquí ¡Logro! Quédate en la isla ¡Adiós! Sean felices Nos vemos, chavales Vale ¿Qué ha pasado al quedarme? Por un lado Virginia No sé si la veis en el mapa No la vamos a ver más Se supone que se queda bugueada Y no la puede sacar de ahí Y Kevin Pues aquí está ¡Méalo! ¡Qué feliz! ¿Y veis esos rayos? Esos rayos Son las piezas del artefacto Que me faltan Aunque es raro Porque hay cinco rayos Y me faltan tres piezas Vamos a ir para allá A ver lo que pasa Ya por curiosidad también, coño Lo que no entiendo, tío Es Porque si esto me va a dar Un trozo del artefacto ¿Cómo consigo los otros dos Que me faltan? Porque supuestamente O sea Que sale un rayito Por cada trocito Del artefacto Que te falta Pero yo solo veo aquí Parece ser un rayo Que sube para arriba Y salen otros cinco No sé, no sé Madre mía La que está cayendo, eh ¡Hostia, eh! Pedazo de rayaco Y aquí dentro Hay una cueva, ¿no? Que me falta un de estos Aquí dentro Me he dejado yo ¿Sí? ¡Ay, ay, ay! Que me caigo Claro, es que en el mapa No te marca nada, tío Venga, va Vamos para adentro Supuestamente aquí Me falta un de estos ¡A la puta madre! ¡Pero... ¡Me caigo! ¡Hostia, hostia! ¡Que me descoño, tío! ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Pero qué cojones! Estoy flipando, eh ¡Adiós! ¡Qué escándalo! ¡Ah, silencio! ¡Dios mío! ¡Qué escándalo, tío! Vale, sí Esto es un trozo Me siguen faltando dos Me siguen faltando dos Míralo Cinco de siete ¿Y qué hago? Voy a salir fuera A ver si de un casual Me marca otro más Y hay que cogerlos así Poco a poco Yo creo que este fragmento No lo puedes coger Hasta que no hagas esto, eh Porque esto a mí no me suena No sé Demasiada... ¿Sabes? Es una cueva como que está Demasiado centrada En coger el trozo de artefacto Y ya está No hay nada más ¿Y ahora qué? Me equipo el artefacto Y me va a decir ¿Dónde hay más de estos? No, eh No tiene pinta No me marca nada más ¿Cómo busco los otros dos? Que me faltan, tío Tengo que tirar de... ¡Uf! Un poco coñazo A ver Los puedo combinar Aunque no esté completo No Hasta que no los tenga todos, no Qué flojera Me está dando eso, eh Me crea que me va a marcar Cada uno de los fragmentos Que me han faltado Pero no parece, eh Hay que buscarlos... ¿Sabes? Cada uno por libre Tienes que buscarlos Y ya está Pero si os digo la verdad Me da mucha pereza Porque creo que esto sirve Para lo que he dicho antes Para... Sirve para la sola fita Para farmearla Y para usar los teletransportes Y todo eso Si a mí me los marcas Ahora mismo Voy a por ellos Pero tener que buscarlos yo No me apetece nada Sinceramente Ahora mismo No me apetece nada, tío Voy a subir aquí A la montaña A ver si desde lo alto Veo algún rayito más Pero es que no, eh No veo absolutamente nada, tío ¿Y esto? ¿Esto es sola fita, eh? ¿What? ¿Qué cojones? ¿Pero esto yo lo puedo farmear o algo? No creo, ¿no? ¿Qué es esto, tío? Qué raro, eh Es que picos no hay En este juego Virginia ¿Ha venido la Virgi? ¿Qué? ¿Es esa de ahí abajo, no? Parece que es ella Ah, igual es que han arreglado El bug este Que se quedaba atascado En una montaña Igual eso ya está arreglado Esto me ha rayado, eh Estas piedras de sola fita Aquí Sospechoso cuanto menos, eh ¡Hombre, Virginia! Pero bueno O sea que no te bugueas Esto me ha gustado, eh No lo puedo coger, Virginia No lo puedo coger No sé, no puedo Sea lo que sea Lo que me ha dado No me deja cogerlo Come, come Sí, sí Cózatela Ah, tío, qué putada Me apetecía tenerlo completo El artefacto ¿Sabes lo que sí puedo hacer? Guardar la partida Y algún día Es posible que me lo haga Pero por mi parte, chicos Lo que es Vídeos Y por supuesto Directos Porque de hecho Este vídeo Que estáis viendo Es exclusivo Para YouTube Yo esto no lo he traído En directo Ni nada Pero Creo que se va a quedar Por aquí Son Sos de Forest Chicos Es una pena Porque ya digo Que me hubiese gustado Ver el artefacto Mira dónde ha caído El trueno ¿Lo habéis visto? Ha caído justo aquí En estas piedras Joder ¿Dónde? ¿Qué? ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? Se pinchan, ¿no? O algo Se drogan Vecenia Ayuda Au Uh ¿Se murió? No Y me da Tío Y me da Virginia Ayúdame ¿Qué va a hacer? ¿Va a saltar? ¿O va a venir corriendo? Me va a matar, ¿eh? No Me he equivocado ¿Cuál es el de las curas? No, no las tengo puestas En ningún lado Las curas ¿Qué me está trayendo La Virginia? En vez de defenderme, tío En vez de defenderme Espera, espera Vaya Vaya Dispara, Virginia Ala, ¿se murió? Sí, se murió Espérate, hombre Que voy a dormir Tenía que salirme un cabrón Antes de irme Ala Buenos días Oh, qué solecito, ¿eh? Aquí no No hay nada, tío Y si lo hay No lo veo Pero me resulta Esta zona de aquí Que no la había visto nunca Me resulta Sospechosa La verdad Muy sospechosa Voy a subir un poco más Antes de irme Voy a llevar esta mierda En la mano Por si acaso Esto es el punto más alto Del juego, ¿eh? Anda ¿Qué es esto? Ala Que hay aquí cosas Y todo No hay mucha cosa Un poquito de luz Pero Coño No se ve nada Que no No tiene pinta, ¿eh? ¿Dónde está mi base? Para allá, ¿no? Vámonos a base Ahí nos despedimos Aquí está mi casita Hola, ¿qué tal? Pues nada Nos vamos a quedar con las ganas De ver el artefacto este construido Porque ya digo que ahora mismo No me apetece Pero yo creo que es básicamente Para usar Esto de aquí Que usas aquí el artefacto Cuando lo tienes completo Y te va generando sola fita Y a la par que te genera sola fita Van saliendo enemigos O sea, vienen oleadas Por hablar La armadura de esqueleto dorada Nos vamos a quedar con las ganas de verla Y el teletransporte El supuesto teletransporte este Que es para Si los vas construyendo por el mapa Pues tienes como Más facilidades para viajar Porque es un TP Es como en Valheim Los portales, por ejemplo Pues así funciona Se supone No lo sé Porque no lo he probado Pero Se supone que funciona así Pero chicos Ha sido una serie interesante En mi opinión Un poco más Incompleta Que la del primer juego Podríamos decir Porque No sé si recordáis Que en el primer juego He hecho de todo O sea Prácticamente he hecho Todo lo que se podía hacer Me han faltado logros Y demás Pero eso ya es secundario Pero en esta Como ya sabéis Entre cosas pendientes De otros juegos Y demás No puedo completarlo Tanto como me gustaría Por el momento Pero Ya digo Que voy a guardar De hecho Antes de que se me olvide Vamos a hacer un save Aquí Uy Vamos a hacer un save Y vamos a guardar En otra ranura Por si acaso Ahí está Guardadínchi Y nada chicos De momento The Forest Se acabó Y no sé si en el futuro Pues depende Si me diese el venazo De yo que sé Seguramente lo que me falta Lo haré todo Fuera de cámaras Y poco más Yo creo que la serie No podía estar más Completita Entre comillas Y me ha ocupado Ojo eh Me ha ocupado Los mismos episodios Que cuando jugué el primero Lo que es aquí en Youtube 14 episodios Contando con que el 13 es el final Y el 14 es un episodio extra ¿Me dejáis despedirme? O no me dejáis Por lo menos Nos vamos pegando tiros Chicos Lo he dicho Ha estado muy bien Si habéis llegado hasta aquí Dejaos un like Que siempre ayuda un montón Se agradece Me dejas hablar Se agradece Y me ayuda a seguir trayendo Cositas por el canal Así que nada Ya sabéis Nos veremos Muy prontito Y ya sabéis ¡Suscríbete al canal!